¡Acción! Para Susana y Raquemel, que está con unas nanas, le dedicamos esta canción. Muchas fuerzas y abrazos. Ya no me falta, no preciso de presencia, para hacerme bien a par. De chapa, tiene guitarra, con mil pájaros cautivos, y acorde un escuencha, que no me falta acá, aquí en puta casa está. Y pa' qué, 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 y pa' qué. Quiero yo más, soy feliz, sin soñar, sin soñar, sin soñar, como se quiere, aquí en puta casa está. ¡Esa! Para, 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 para Gloria a ser santa, vecino, tan peduro del maforte que no se sabe doblar Mano franca, goza mía, martelero, santo, venga cupa, está pipao, aquí en Punta Casatán Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué Quiero sonar, soy periódico y se soña de soñar Se creer como se quiere, aquí en Punta Casatán